Que ha llegado una resolución de los fondos que nosotros venimos gestionando ya desde el principio del año 2018, en el momento en el cual nosotros generamos la reestructuración del hospital de clínica, que esto tiene que ver con un plan que hemos presentado a la Secretaría de Política Universitaria, que tenía que ver un poco con el reencasillamiento del personal, con obras de infraestructura, con equipamiento, con insumos para el hospital de clínica. Esto era un proyecto que estaba alrededor de los 60 millones de pesos y que en el presupuesto 2019 esto no había estado contemplado. Por lo tanto, hemos venido trabajando y gestionando junto con el rector. Hoy, bueno, se concluye en una parte. Tiene que ver con 25.750.000 pesos. Ha sido un largo trayecto de gestión permanente de nuestra Secretaría Administrativa Financiera y del rectorado para que esto tenga su culminación en esta resolución. Esperemos que los fondos, bueno, lleguen en los próximos días. Esto es un crédito que estábamos necesitando. Como lo decía, estábamos con grandes dificultades para el pago salarial en el último mes del año y esto da la tranquilidad de que, bueno, esto va a poder ser cumplido. Queda agradecer, en este caso, al director de presupuesto universitario y, por supuesto, al secretario de políticas universitarias y, además, a todos aquellos que de una u otra manera han podido colaborar para que esto, bueno, tenga su buen fin, digamos. Por supuesto que nosotros estas inversiones ya las hemos venido haciendo desde el año 2018 porque el plan no se paró. Hoy viene a subsanar en parte lo que nosotros ya habíamos invertido. ¡Gracias! ¡Gracias!